Cada vez que veo la realidad Más lejos está Mis emociones se destruyen sin piedad Ya no existe lugar donde ir Pero corro por la lluvia de sangre Perdiendo las plantas de volver a perder Lo presentí El mundo que conocí desapareció Ya nada es bello y es por ello Ya solo me perdí Puedo vivir Sin el futuro que pedí Pero no entiendo, no lo comprendo Y solo quiero despertar En la ciudad No existe luz que ver Tampoco la oscuridad Palabras que soñé Deseos que oculté Mañana ya no habrá Escapatoria Corro por la lluvia de sangre Mirando que el presente se ha derrumbado Frente a mí En medio de lo que creía en mi hogar Nada es bello y es por ello Que no quiero ver más Yo te diré Solo intentando proseguir Pero no quiero Solo comprendo Solo quería ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!